Volvió el tormento. Al que la da, al que la da. La para, la para. Veo mucha gente que te quiere. No es realidad por quien tú eres. Ellos te celebran todos los hechices. Pero no te risas, risas. Porque tú eres presa, presa. Veo mucha gente que te quiere. No es realidad por quien tú eres. Ellos te celebran todos los hechices. Pero no te risas, risas. Porque tú eres presa, presa. Que maldito bobo, bobo. De sobresalir. Que yo no te odio, rabia. Cuando yo me ve. No sé por qué. Yo corrí mi lucha, mira. Y nunca lloré. Ahora me pago, tú me busco. Tú me quieres joder. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Que yo no te odio, rabia. Veo mucha gente que te quiere O en realidad por quien tú eres Ellos te celebran todos los chistes Pero no te risas, risas Porque tú eres presa, presa Veo mucha gente que te quiere O en realidad por quien tú eres Ellos te celebran todos los chistes Pero no te risas, risas Porque tú eres presa, presa Lo manito poco, poco, voy a sobresalir Pero yo no te odio, rabia Cuando yo me vi, no sé por qué Yo cogí mi lucha fina, lleno que lloré Pero que te cae el que me munga Yo voy a recorrer Reste en el banco Por fío el torpezo El que la da, el que la da Reste en el banco Y es que tú conmigo tú no vas a joder Tú no vas a la pega Es que yo te traigo de la rima que está Todo lo digo que yo soy tu peda Yo sé por qué tío tú cogí esta pela Yo sé el que sé Cómo yo lo hago nadie lo va a hacer Como omega está la ve, bebé El omega suena pero como ven Dime que lo que es Hablo que de una te voy a emprender Rueda de una vez Fue que te metiste en un poloche Prenda lo, prenda lo ¡Te jure! ¡Te jure! ¡Te jure!